Bueno, vamos a ver distintas formas que tenemos de insertar un enlace a una dirección, a una web o a un recurso externo a nuestro site, a nuestro drive, en fin, externo a nosotros en este sentido. Podemos hacerlo de muchísimas formas y vamos a ver pues varias de ellas. En primer lugar podremos poner un botón, un botón que enlace con lo que queremos. Vamos a imaginaros que nosotros queremos un enlace con nuestro Twitter. Ponemos aquí el enlace de Twitter. Espero no equivocarme. Bueno, le damos a insertar y aquí nos aparece este botón. El botón puede ser solo el contorno, así, puede tener relleno o puede ser solo el texto. Para que se note que es un botón, pues a mí me gusta que sea con, perdón, con relleno. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto así y destacar un poquito más. Bueno, aquí tenemos un botón hacia Twitter. También lo podemos hacer con una imagen. Imaginaros que queremos insertar una imagen. Voy a buscar una imagen. Como veis la puedo buscar en Google Drive, ahí la puedo buscar en foto, pero con imágenes de Google. Voy a buscar, a ver si tenemos el logo de Twitter por aquí. Por ejemplo, este mismo me gusta y este es el que vamos a insertar. Lo insertamos. Vamos a ponerlo un poquito más pequeñito. Ahí. Y ahora una vez que lo tenemos en el tamaño que queremos, le damos a la opción insertar enlace. De nuevo ponemos la web con la que queremos enlazarlo. Y le damos a aplicar para que funcione ese enlace. Aquí veis el enlace que tiene. Vamos a ponerlo también aquí abajo para que veáis un poco la diferencia. Aquí tenemos un botón. Aquí tenemos una imagen. Puede ser también un texto. Podemos enlazar un texto. De acuerdo. Y ponemos, por ejemplo, como texto, mi Twitter. Subrayamos lo que queremos enlazar y le damos al botón insertar enlace. Y de nuevo ponemos la web con la que estamos, en este caso, vinculando este enlace. Le damos a aplicar. Y aquí ya vemos el texto. Voy a ponerlo arriba porque quiero que veáis un poco la comparativa de las distintas opciones. Y lo vamos a poner. Perdón, que lo arrastre bien desde aquí. Ahora lo arrastramos aquí. Bueno, como veis aparece subrayado por defecto. Los enlaces suelen aparecer por defecto subrayado, pero si queréis lo podéis quitar. La vamos a centrar y lo voy a poner sin ese enlace. Bueno, aquí tenéis enlace con botón, enlace con una imagen o enlace con texto. Tres tipos de opciones para enlazar a un recurso externo por si luego queréis vincular cualquier foto que tenéis o queréis vincular cualquier texto con alguna web o recurso externo. Vamos a ver cómo queda. La vamos a vista previa. Lo teníamos aquí debajo. Y como veis, aquí tenéis el botón que directamente va a abrir la página de Twitter. Tenéis la opción de la imagen de Twitter, que igual va a ir a la misma dirección. Y también tenéis, bueno, simplemente la palabra de mi Twitter, que también está con la misma dirección. ¿De acuerdo? Bueno, pues tres formas que tenéis de enlazar contenido desde vuestro site con cualquier destino externo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!